Hoy murió Ulises Butrón, el artista argentino que le puso voz a Tanguito en la película Tango Feroz y fue músico de Soda Estéreo, Fito Páez, Luis Alberto Espineta y Miguel Mateos, entre otros. 4. Butrón se encontraba internado desde hacía unos días por diversos problemas de salud y esta mañana se confirmó su fallecimiento tras complicaciones por un cuadro de neumonía. 5. Sus colegas lo despidieron en redes sociales con emotivos mensajes, muestras de cariño y admiración. Uno de ellos fue Andrés Calamaro. Un abrazo a toda esta familia de rock de vanguardia y retaguardia. Despedimos a uno de nosotros. Lindo y especial Ulises Butrón. Espero vernos para recordar al amigo y querido Uli. Por su parte, Andrea Álvarez quien tuvo el honor de trabajar con él en más de una oportunidad, ya había compartido un mensaje hace algunos días invitando a la gente a mandar buena energía a Butrón, que se encontraba internado. 6. Hoy la artista compartió una foto y expresó un profundo dolor por la pérdida de su amigo, Juan Chivaleirón, Iván Noble y otros músicos se sumaron al saludo. Esto decían, Iván Noble, buen viaje, o Ulises Butrón. Enorme violero y tipo super agradable, Iván Noble, arroba Iván Noble. 21 de enero de 2019 Andrés Calamaro, Ulises. Lindo mosquetero de la guitarra eléctrica. Inolvidable Ulises Butrón. La familia pierde un amigo y hermano muy querido y especial. Nos quedará tu nombre a flor de labios para siempre, Bull. Arroba Brad Pitbull 666. 21 de enero de 2019 Richard Coleman. Juan Chivaleirón. Qué triste noticia la muerte de un colega super talentoso, inspirador y buen tipo como Ulises Butrón. Que en paz descanses. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Juanchi, arroba Juanchi Valleirón. 21 de enero de 2019 Benito Cerati. Rip. Ulises Butrón. Cara pensativa. Benito Cerati, arroba Vanity. SXX. 21 de enero de 2019 Andrea Álvarez. La puta madre murió Ulises Butrón. Estoy partida al medio. El amigo, el artista, el compositor del carajo, el rompebolas, el incorrecto, el pasional, el uno. Te quiero Ulises siempre. Seguro ya no sufrís más. Te abrazo. Pit. Twitter.com barra WolfWilf. Andrea Julia Álvarez. Corazón Verde Envidia. Arroba Andrea Álvarez. A. 21 de enero de 2019 Erika García. Genio de la guitarra. Gran voz y loco lindo. Ulises Butrón. Otro gran músico que se va. Que descanses en paz corazón negro. Erika García. Arroba Erika García 1 1. 21 de enero de 2019. Arroba Erika García. Arroba Erika García. Arroba Erika García. ¡Gracias!